Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a otro top sobre cine, en este caso dedicado a la animación en stop motion o en claymation. Me ha costado bastante, pero he elegido 12 títulos, 5 largometrajes y 7 cortometrajes, que son muy recomendables y bastante representativos de este estilo a la hora de hacer cine. Con lo cual, espero que os guste el top, que está ordenado por cierto de forma alfabética, y comienzo con los largometrajes. Nada mejor para arrancar que Alice, o Neko Zeta Alenki, de Jan Svackmayer. Este señor es uno de los más importantes animadores de la historia del cine, un trabajador constante que ha hecho un montón de cortometrajes, alguna película no solamente animada, sino también de imagen real, y en este caso adapta a su manera la historia de Lewis Carroll, que sirvió como inspiración para Alice en el País de las Maravillas. El principio es idéntico al que conocemos, una niña encuentra un conejo, le persigue y va descubriendo un mundo fantástico. Lo que vas a encontrar son básicamente imágenes pesadillescas, es una cinta oscura, bastante turbia y retorcida, que no está hecha para todo el mundo, y de hecho esto es algo bastante compartido con el resto de obras del top. Pero bueno, dura 90 minutos, apenas tiene diálogos, y es una verdadera maravilla. Si os gusta la película siempre podéis ver cortometrajes de Svackmayer como Dimensiones de un diálogo o Fud. De la fantasía más terrorífica y los animales creepy salto a una película que es radicalmente opuesta. Fantástico Sr. Fox o Fantastic Mr. Fox fue la primera aproximación real de Wes Anderson al mundo de la animación, y sobra decir que le salió redonda. La historia sigue a un zorro que se dedica a robar gallenas por las noches, y se basa en un cuento de Roald Dahl, el escritor de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda o James y el melocotón gigante. Creiser de Jerry Barta es una película muy similar a Alice de Jan Svackmayer, y adapta la historia del flotista de Hamelin de Robert Browning a un mundo tenebroso, oscuro y bastante jodido. Como todos conocemos de historia, utiliza la presencia de las ratas como una metáfora sobre el capitalismo, sobre el poder y cómo corrompen las personas. No es en absoluto para niños, y a nivel técnico es una cosa espectacular. Creo que muy pocas veces he visto una película en la cual la iluminación tenga tanta fuerza a la hora de narrar la historia, de crear una atmósfera, como el caso de Chrysler de Jerry Barta. Además, dura 50 minutos, con lo cual no tenéis ninguna excusa. Mary Max fue el primer largometraje de Adam Elliot, un director australiano que había ganado merecidamente un Oscar con Harvey Crumpet. En este caso, habla sobre la amistad que se genera entre dos personas en apariencia totalmente opuestas, un cuarentón que vive en Nueva York y una niña de 8 años. Es una película tierna pero a la vez dramática, cómica pero trágica. Y, indudablemente, la última gran película en stop motion de los últimos años. Es una obra maestra, así que disfrutadla. Por último, para cerrar la terna de largometrajes, quiero hablar sobre una película que es conocida por todos, con lo cual no dedicaré demasiado espacio a ella, y es Pesadilla antes de Navidad. Creo que Henry Selick llevó al límite las posibilidades expresivas de la stop motion. Su diseño artístico, sus personajes, su brillante banda sonora y la composición de las canciones. Su plasticidad aún hoy, más de 20 años después de su estreno original. Es un clásico atemporal de la historia del cine, que pesa sobre la carrera de Henry Selick como una losa, dado que sus películas posteriores, James en Melocotón Gigante, y en menor medida Coraline, no han podido en ningún momento mantenerse a la altura. Aunque eso sí, Coraline se queda bastante cerca. Entrando ya en los cortometrajes, quiero comenzar con Fetiche de Welleslaw Starewick, dirigida en el año 1934. Dura en torno a 25 minutos y cuenta la historia de unos juguetes que cobran vida y se escapan de casa. Obviamente os sonará porque es el punto de partida de Toy Story, pero Starewick lo hizo bastantes años antes, y con un virtuosismo digno de alabanza. Continúo con House of Flame de Kiyachiro Kawamoto, un realizador que únicamente ha dirigido un largometraje llamado El Libro de los Muertos. Si elijo uno de sus cortos es porque creo que en menor tiempo ha sabido desarrollar mucho mejor las historias, y creo que House of Flame es su obra más depurada. No obstante, tanto Dojoji Temple, como To Shoot Without Shooting, como Brie Arrows o Sleeping Beauty, son obras realmente notables y que merecen muchísimo la pena. Antes de codirigir Kung Fu Panda, Marcos Borne se presentó en su ciudad con el que para mí es el mejor cortometraje de la historia del cine. Se llama Moor. Dura seis minutos y no voy a insistir mucho más en ello. Vedlo y luego me contáis en los comentarios. Toca volver al terreno bastante pantanoso con Street of Crocodiles de los hermanos Kwai, una cinta que ha influenciado a directores como Terry Gillian o Tim Burton. Y no hay una historia per se, es una sucesión de imágenes surrealistas que se enlazan para formar una pesadilla de la que es imposible escaparse, y técnicamente es una absurda barbaridad. Mi relación con The Shadman de Paul Perry viene de bastantes años atrás. Lo vi en televisión hace muchísimo tiempo cuando era un niño, y me perturbó durante mucho, mucho tiempo. Se trata de una adaptación del Hombre de Arena de Etta Hoffman, que básicamente cuenta como un niño no quiere dormir, y de la nada aparece una criatura con rostro aguileño que va a llevarle al mundo de los sueños. No diré más, pero es jodidamente aterradora. Lamentablemente Paul Perry, que trabajó por cierto en pesadilla antes de la vida, falleció a principios de los 90, poco después de que este cortometraje fuese nominado al Oscar, con lo cual su obra empieza y acaba aquí. Y he mencionado varias veces a Tim Burton, pero es que es imposible hablar de stop motion y que no salga su nombre, dado que es un director que ha introducido esta técnica siempre que ha podido en su obra. Sin embargo, creo que Vincent, uno de sus primeros cortometrajes, es el que verdaderamente marcó el punto y aparte de su carrera. Todas las obsesiones de Tim Burton están en estos seis minutos. Absolutamente todas. Estéticas, temáticas y narrativas. Vincent está el germen de lo que fue el mejor Tim Burton. Así que simplemente vedlo. Y si os quedáis con ganas de más, Frank and Winnie es otra opción muy recomendable. Y para cerrar la lista, no puede faltar otro de los mejores cortometrajes de la historia. Wallace and Gromit y los pantalones equivocados. El segundo corto de estos personajes y para mí indudablemente el mejor. La historia arranca cuando un pingüino llega a casa de Wallace y Gromit y básicamente digamos que tiene unas intenciones bastante más turbles de lo que ellos esperaban al principio. Decir más es innecesario. Tenéis que verlo y punto. Es el corto más largo de todos los que he comentado y probablemente no sea el más desconocido. Pero de una forma u otra quería recomendarlo. Sobre todo por cierta secuencia bajo la lluvia que es tremendamente emocional. Y hasta aquí es el top de recomendaciones de películas y cortometrajes en stop motion o en claymation. Me he dejado fuera un montón de cosas muy interesantes. Pero haciendo un top, quieras que no, te obligas a eliminar. Con lo cual en los comentarios os puedo comentar más o podéis compartir aquellas que os gusten y que no estén en la lista. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. En tal caso podéis darle un like, pulgar arriba. Si no os ha gustado, dislike, pulgar abajo. Y nada más, hasta el siguiente.